Bueno, hay que decir que hubo declaraciones polémicas por parte del alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, luego de que él cantara y ampliara de alguna forma el himno a la paz. Escucha a continuación. Cambió de letra el O, linda, la paz, y esto provocó la indignación. Es por eso que en la paz se determina decir que Percy Fernández es una persona no grata asambleísta. Cuéntenos más. Bueno, muy buenos días al programa. Evidentemente, el día de ayer hemos sesionado después del feriado, toda vez de que el hecho ocurrido en Santa Cruz ha sido el 15 de julio, justamente cuando los paseños estamos celebrando, ¿no? Los 200 años del grito libertario. Sin embargo, esto sí, evidentemente, más allá de generar polémica, creo que ha generado indignación, ha generado molestia, ha generado repudio por parte de la ciudadanía. Consideramos que no pasa por ser un exabrusto, todo lo contrario, pese a las disculpas que habría realizado públicamente el alcalde. Sin embargo, el día de ayer, en la sesión del pleno, fue planteado por algunos asambleístas este tema en el sentido de que deberíamos pronunciarnos al respecto. ¿Se le va a iniciar algún tipo de proceso? En realidad, la resolución aprobada el día de ayer, por unanimidad, es clara, ¿no? Tiene dos artículos. Un artículo se refiere claramente a que se pudiamos el hecho de las versiones vertidas por el alcalde Percy Fernández. En consecuencia, se lo declara persona no grata por los paseños. Y el artículo 2 refiere claramente que la Asamblea Legislativa Departamental, en el marco de las atribuciones y competencias que tiene, iniciar las acciones correspondientes en aplicación a la ley 045. En la Asamblea Legislativa Departamental, ¿hubo un debate? ¿Fue intenso? Porque no todos estaban a favor. Evidentemente, no. Al inicio el debate fue si era pronunciamiento, si era una resolución, si se iniciaba acción. Ese fue el debate. Había ciertas posiciones encontradas. Sin embargo, también hubo una exhortación a todos, ¿no? Todos somos representantes, por tanto, no podíamos dejar pasar este hecho. En ese sentido, es que finalmente se consensuó que iba a ser una resolución. Incluso comentadas de que al interior de la Asamblea hubo una posición, alguien decía, alguien tiene que sentarle la mano. Y eso implica sentar un precedente como Departamento de la Paz, porque las autoridades estamos llamadas a respetar y no profundizar esas diferencias racistas discriminatorias que pudieran existir. Y en ese sentido, se aprobó esta resolución por unanimidad. Repetamos, por favor, la intención de la resolución, porque ahora Santa Cruz nos está escuchando, asambleísta. Bueno, la intención de la resolución es justamente sentar un precedente. No se puede seguir siendo permisible. ¿Pero qué se determina? ¿Persona no grata? Uno es persona no grata, el artículo 1, que queda claro. Y el segundo artículo es que la Asamblea Departamental va a iniciar las acciones legales correspondientes en aplicación a la Ley 045 de Racismo y Discriminación. Vale decir que esta ley ya tipifica las sanciones, los delitos que hubiera haber y consideramos nosotros aprobado esta resolución. La directiva en representación de la Asamblea Departamental va a iniciar estas acciones porque tiene que dar cumplimiento a la resolución aprobada por unanimidad. Estamos en Santa Cruz junto a Gabriel Oviedo, que también tiene preguntas. Adelante, Gabriela, con usted. Preguntes. Adelante, Gabriela, con usted. Buenos días, Natalia. Saludamos a nuestra invitada asambleísta. Una consulta. ¿Qué es lo que implica esta declaratoria de persona no grata? El alcalde de Santa Cruz ha pedido ya disculpas públicas. ¿No busca esto una declaratoria? ¿Ustedes quieren algo más? ¿Cárcel? ¿Destitución? ¿Renuncia? ¿Renuncia? No, nosotros vamos a dejar en manos de la justicia. La ley 045 es clara, establece sanciones, establece como delito el hecho de discriminación y racismo y seguramente esta instancia determinará en ese sentido. No se trata de qué buscamos, de lo que se trata es sentar un precedente como paseños porque no podemos seguir profundizando estas diferencias raciales. Creo que estamos en una época donde cada vez se hacen los esfuerzos de que se reduzcan estas brechas de desigualdad y en ese sentido la asamblea en pleno ha determinado tal situación. Seguramente la directiva en representación del pleno de la asamblea va a hacer las acciones que corresponden y seguirá su curso, por supuesto. ¿El proceso asambleísta será por racismo, discriminación? ¿Qué otros elementos han identificado? Bueno, el hecho de que no es la primera vez, o sea, no se trata solo contra los paseños. El alcalde ha hecho, ha demostrado una actitud poco respetuosa con la gente, el hecho de que ha tenido varios antecedentes con mujeres, no es pues tocar nomás a una mujer, no es besar nomás a una mujer cuando ella no lo está permitiendo. Y esa sumatoria de todo ha indignado que ahora vaya con una frase en contra de todos los paseños. Creo que los paseños, todos somos personas que nos esforzamos, trabajamos, estamos a lo largo de todos los departamentos, todos contribuimos al país, todos somos bolivianos y lo menos que se quiere es que una autoridad eleita respete, es lo que se le está pidiendo. Consideramos también que la disculpa no es suficiente. Bien, asambleísta, gracias por estar con nosotros y igualmente a Gabriel Oviedo en Santa Cruz. Hasta cualquier momento, Natalia. Asambleísta, le agradezco por estar con nosotros.